Clama la sangre de un ángel, clama, 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 que descubran la verdad, está llorando una nación, eh Ese es Pavarotti Señoras y señores, tremendo concierto ¿Qué es eso? Esto, el tremendo concierto ¿Pero dónde es ese concierto? Ese concierto, eh Señoras y señores, desde esta mañana, desde esta mañana hay un concierto en el Departamento de Justicia Ay papá, en el Departamento de Justicia, Pavarotti En el caso de Lorenzo, en el caso del asesinato del niño Lorenzo O sea que desde por la mañana hay un show Hay un show, hay varias personas cantando Y las notas son tan altas que se rompen copas y todo Eso es así Señoras y señores Hoy tengo, hoy tengo y bastante O sea, hay material hoy ¿Cómo que qué? Vengo con la que se está mudando, está vendiendo el apartamento la casa ¿Cómo eso que está? ¿Cómo que qué? ¿Por qué vendí con el apartamento? Señores, ya mismo vengo con eso Bueno, empiezo porque tengo un montón de cosas Miren señores, si ayer la gente lloró con lo que yo presenté aquí del cementerio del caso del niño Lorenzo Mire, hoy sí, hoy sí que van a llorar Bendito Héctor, tengo unas escenas de los niños llorando Junto al padre, junto al padre de Lorenzo Los dirigentes Señores, esto es, mire, parapelos, parapelos Yo lo he estado, esto es, estuve como media hora llorando Yo me emocionaste No, yo sé que te emocionaste Y la gente en la calle, todo el mundo la felicitó Señores, ya mismito, ya mismito vengo Ayer, si lloraron ayer con lo de Lorenzo, de los amiguitos que fueron a la tumba a entregarle todo Hoy, busque de nuevo el pañuelo, señores, porque tengo un video donde están los niños llorando Y el papá también de Lorenzo Y todo, todo el equipo, señoras y señores, y el pueblo También vengo con algo, señores, que me ha llegado Que esto, mire, esto yo no lo puedo ni creer Dios quiera, papá Dios, papá Dios Que sea, que sea falso lo que voy a decir Por favor, porque señores, no lo puedo creer De la muerte de Lorenzo de esa noche Vengo rápido, no se vaya nadie Me dice con eso que dijo usted ahora ahí, ahí, señor amado Pero qué es esto Vamos a ver Por la sangre de un ángel Clama Clama Que descubran la verdad Está llorando una nación Por rico con la coma y por guapa y guapa América Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Todavía estoy esperando la llamada del licenciado Rafael Casasnovas En torno a las preguntas que le hice ayer Sobre su posible participación en una de las organizaciones Como abogado y letrado de la policía de Puerto Rico No hemos recibido absolutamente nada Nada, nada Y señoras y señores En el caso del señor licenciado Zagardía Señor licenciado Antonio Zagardía Yo le hago la pregunta Señor Zagardía ¿Qué está pasando? Usted o los ratoncitos le comieron la lengua Sí, sí, sí O los ratoncitos le comieron la lengua O alguien lo tiene castigado en una esquinita Pero ya van cerca de 6 a 7 días Que usted no dice Mire, ni pío Ni tan siquiera para llamar a los programas Que lo favorecen a usted Y le hacen relaciones públicas a usted Y a su clienta Ana Cacho Sí, está perdido Yo, señoras y señores En este momento quiero dar una recompensa Una recompensa de 20 dólares A la persona que me diga del paradero Del señor Este... A Antonio Zagardía Esto, esto está como raro Está súper raro Está súper raro Es como si le hubiese dicho a alguien Calla de la boca Vente por la esquina Y no habla hasta que yo te diga Eso es así Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico La fiscalía está gozando La fiscalía está gozando Héctor Héctor Héctor, el concierto es grande Y eso es el do mayor Eso es, olvídese Eso es el do mayor Señoras y señores Ponme tensión Ponme tensión ahora Señoras y señores Eh, varias personas están Personas que no querían ir a la fiscalía Ahora están, este... Están yendo Y no son obligados por fiscalía Algunos sí Otros no Pero señoras y señores Hay cerca de tres a cuatro vecinos Que ya están Pero mire Cantando Pero cantando Mejor que Pavarotti Sí, sí, sí Óyelo Óyelo Yo les digo Esto está cerca Es un festival Eso es así Señoras y señores Oigan bien Acaban de citar A un familiar cercano De Ana Cacho Y de Doña Ivette Más de Doña Ivette Que de Ana Cacho La fiscalía Lo acaba de citar Para declarar ¿Y qué va a declarar? Preguntarán ustedes O qué le van a preguntar Señoras y señores Pueblo de Puerto Rico Sencillo Tiene que ver No puedo dar muchos detalles No puedo dar muchos detalles Tiene que ver Con cadena Y con candado Adivina, adivinador ¿Qué será? Un familiar Así mismo Cadena y candado Muy bien Señores La fiscalía La fiscal Wanda Cassiano Está votándose Está votándose